¿Qué tal mi gente? Vamos con las audiencias que como sabéis los domingos o lo ponen muy tarde o no lo ponen, han hecho una sección porque sí que es cierto que ayer hubo un partido muy importante de fútbol, bueno arrasó en audiencias como es evidente, emita donde se emita, una final de Champions es una final de Champions, es verdad que en España no había ningún representante equipo español pero eso no quita que sea una final de Champions y muchos la quieran ver ¿no? Bueno en este caso ganó el Manchester City de Guardiola y vamos a ver cuáles han sido las audiencias ¿vale? Bueno os leo y no os vais a sorprender por parte de Telecinco, al final ya sabéis lo que hay, es cierto que esto dinamita un poco todo, no se puede hacer un análisis concreto, no se puede hacer un análisis igual que si fuera un domingo cualquiera pero sí que es cierto que el sábado noche, bueno en proporciones sí que es muy parecido a lo que veníamos registrando los sábados anteriores ¿vale? en proporciones, digo en proporciones pues porque no fue un sábado normal como vengo aventurando desde el principio del vídeo ¿no? Bueno la 1, 31,6% arrasa con la final de la Champions que corona al Manchester City ante 3,6 millones de espectadores La cadena pública no encuentra oposición durante la emisión del encuentro entre ingleses e italianos que se convierte en la emisión más vista del día que el partido acabara en el tiempo reglamentario ayuda a las otras alternativas como la Voskis no acusen tanto la dura competencia es decir, el partido creo que terminó, no sé si sobre las 10 y media o cosas así o 11 es verdad que no se alargó, no hubo prórroga ni penalti ni nada de eso con lo cual hizo que la Voskis luego recuperase un poco de cuota y Telecinco, bueno vais a ver porque es lamentable mínimo histórico, vamos a ver porque es lamentable ¿no? vamos a ver aquí exactamente la final de la Champions League Manchester City Inter de Milan 31,6 y 3.629.000 espectadores ¿vale? a ver si lo veis bien, un segundito, sí segunda posición para Antena 3 la Voskis, como sabéis no suele tener un 12,4 ni 1.111.000 espectadores de media pero es evidente que había una final de Champions, es algo excepcional y yo que la Voskis evidentemente no creo que se lo tomen muy en cuenta como una derrota increíble ¿no? porque insisto, cuando hay un partido, una Eurovisión, cosas así, pues bueno son cosas excepcionales ¿no? no sé, algo, un evento importante suele ser algo excepcional ¿no? se sobreentiende Telecinco, pero sí que es cierto que proporcionalmente Antena 3 era lógico que estuviera por delante de Telecinco en este caso, fijaros si está realmente mal, que está a muy poquito de cine, Seven la película esta de Brad Pitt con un 5,8, 587.000 espectadores un clásico de los años 90 que casi le comen la tostada con muy poca diferencia de Got Talent, All Star Mix, 6,2% y 609.000 espectadores que entiendo que All Star Mix como ya ha terminado, si no recuerdo mal me imagino que habrá sido pues eso mismo, un mix un poco de lo mejor que ha sucedido en la edición y lo han puesto ahí, los mejores momentos ¿no? algo así ¿no? pero bueno, aquí es lo que os digo, proporcionalmente al partido de fútbol estos 600.000 espectadores hubieran sido a lo mejor 900.000 o 1.000.000 y el 1.100.000 de Antena 3 en vez de 1.100.000 hubieran sido a lo mejor 1.500.000 me explico, entonces por eso os digo que proporcionalmente han bajado lo que tenían que bajar, tanto Antena 3 como Telecinco pero entendemos que la semana que viene ya sin fútbol Antena 3 volverá y la Vox quizá ser primera y Telecinco a ser segunda tengo aquí más datos que he recuperado por otro lado así que esperarse un momentito vamos a ir viendo uno a uno las cosas que más nos puedan interesar porque aquí ponen datos de todas las cadenas incluso de las autonómicas, entonces no lo vamos a ver todo ¿no? pero vamos a ir a lo que nos interesa por ejemplo aquí tenemos la reposición de la ruleta de la suerte 18.2 casi 1.400.000 espectadores líder y luego te pone aquí Socialite que firma un estupendo 12.7 cuando aquí estábamos hablando de un 18.2 algo repetido y aquí un estupendo 12.7 me parece que hacen demasiado la pelota todos los programas el 2.30 este y 869.000 espectadores muy lejos del casi 1.400.000 ¿no? en fin, pero bueno es lo que hay, Socialite no tiene nada que hacer tampoco bueno, datazo en fiesta bueno, tanto como datazo ¿vale? las tres películas de Antena 3 suelen tener muy, 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 muy similares a audiencias una película suele tener el 10 bueno, el 10 la más flojilla luego otra suele tener el 12 otra suele tener muchas veces el 13 lo que pasa es que en el cómputo de las 5 horas pues suele ganar fiesta suele, no siempre ¿vale? un 12.1 y un millón 57.000 espectadores a ver, el líder porque en las 5 horas gana pero muy justito ¿eh? se sigue hablando del final de fiesta se sigue hablando de que no van a durar mucho en quitarlo no sé si esto será verdad si será mentira yo un programa que veo que dentro de lo que cabe no es Sálvame y creo que habiendo quitado a José Antonio Villé que era el que más me chirriaba y alguno que otro también creo que se ha formalizado bastante con Beatriz Cortázar y algunos más Saúl Ortiz que os gustará más o menos pero bueno Aurelio Manzano creo que se ha cambiado bastante y yo sí dejaría fiesta fiesta no lo veo tan mal no sé vosotros qué pensáis pero bueno, mi opinión personal lo que os decía es The Seven es un clásico y ha estado rozando las audiencias de Telecinco ¿no? ¿qué más? ¿qué más? aquí tenéis la Bosquís un 12,4 1.111.000 en fin pues estas son un poco las audiencias ¿no? no sé si hay algo más aquí tenéis la final de la Champions que gracias a que terminó y no hubo penalti ni hubo prórroga ni nada pues bueno pues pudo terminar de una manera un poquito más desahogada ¿no? pues eso mi gente insisto la Bosquís segunda opción porque no tenía nada que hacer contra el fútbol después hemos dicho también que Telecinco con este remis es decir si en la final la semana pasada ¿vale? si en la semana pasada en la final de Got Talent no fue líder y fue no sé si fue segunda o tercera opción pero bueno estuvo detrás de Antena 3 ¿vale? es que no recuerdo que emitieron la semana pasada el sábado pero bueno no sé si fue la segunda o la tercera opción si no fueron capaces de ser líderes ni con una final de Got Talent que era uno de los bueno de los programas más exitosos de los últimos años quitando el año pasado que ya aflojeó es verdad que el año pasado ya aflojeó el Got Talent el último Got Talent creo que era la octava edición y este Got Talent All Star que parecía que era imprimirle un poquito más para apretar un poco más a la gente oye que va a venir gente de todo el mundo de los que han participado en otros Got Talent y vamos a ver aquí gente estupenda ¿vale? bueno ni aún así la final no fue vamos ni de lejos ninguna de las finales más vista con lo cual si eso no fue bien visto por la audiencia ¿por qué repetís ¿por qué repetís y cogéis los mejores momentos de Got Talent cuando ni siquiera o sea que es un refrito al final no deja de ser un refrito si no han querido verlo de nuevo ¿vale? ¿cómo le ponéis un refrito? evidentemente yo creo que se hubiera acertado más por ejemplo la película de 4 la película de 4 7 que ha estado rozando ahí las audiencias de Tele 5 si en vez de emitirse en la 4 se hubiera emitido en Tele 5 seguramente hubiera subido bastante las audiencias e incluso hubiera superado por supuestísimo hubiera superado pues bueno esos 20.000 30.000 seguidores espectadores que les ha diferenciado la 4 de Tele 5 ¿no? entonces creo que no están siendo muy visionarios a la hora de poner programa es decir no sé qué poner aquí ha terminado Got Talent vale pero es que eso lo tenéis que pensar antes antes de que acabe Got Talent si veis que las audiencias no os acompañan no penséis en vamos a estirar el chicle se estira el chicle cuando el chicle funciona si el chicle no funciona hay que buscar otros recursos entonces no sé que emitirán el sábado que viene no sé si emitirán otro remix un poco de Got Talent o el estar porque vemos que no funciona ¿no? bueno mi gente hasta aquí tengo por contaros no sé si os esperabais estas audiencias tan deplorables por parte de Tele 5 nos vemos en el siguiente vídeo un saludo